¡Aleluya! 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 Una paloma oró Dejando el labio nido El sopejito a tomar Con una hojita de arido Símbolo de opción, de canciones de voz El mismo revalor para mi evolución Símbolo de opción, de canciones de voz El mismo revalor para mi evolución Si esa paloma volará Cerca de donde tú estás Abre tus manos hasta ahora Quiere contigo morar Si esa paloma volará Cerca de donde tú estás Abre tus manos hasta ahora Quiere contigo morar Levanten sus manos Digan gloria a Dios Eso que bonito Digan gloria a Dios Entonces damos un fuerte aplauso A Cristo Aleluya Gracias Cristo Gracias Padre Bendito sea su nombre Y la paloma voló Dejando un bello cielo Para venir a traer Para venir a traer El El Virgo de Dios Consuelo Venga por favor Santo Cerca de dos tu cristal Abre tus manos a su mar Quiere contigo volar Si es a Paloma volar Cerca de dos tu cristal Abre tus manos a su mar Quiere contigo volar Y a su nombre Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Abre tus manos a su mar Gracias Señor